Son muy contadas las personas que les gusta, así, esta música. La música es mi favorita, tocando el bombo, la tarola, quiero aprender la trompeta, el saxofón, el clarinete y el sax tenor. Hay personas que de nuestra edad no les llama la atención. El sonido es pura música, pura música locada, que a veces cuando está pedo ni sabe que está bailando. Pues yo le voy a decir la verdad a mi esposa, porque con eso la conquisté en el Tokayo. Y si se puede, la música le puede sacar muchas ventajas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!